La Estación de San Anton am Albert La Estación de San Antonio 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 Una parte del museo está dedicada a la ciudad japonesa hermanada Nosawa Onsen. San Anton am Albert es considerada como la cuna del esquí alpino. En gran medida se consiguió esta calificación gracias a los locales Hannes Schneider, Karls Ranz y Rudimat, quienes convirtieron al Albert en un centro neurálgico en los comienzos del esquí alpino. Pero centrémonos en Hannes Schneider, a quien se dedica gran parte del museo. Nació en 1890 como hijo de un fabricante de queso y en 1907 se convirtió en guía del Hotel Post en San Anton. Allí comenzó a desarrollar lo que se conoce como la técnica del alberg. Después de servir como instructor de esquí para el ejército austriaco durante la primera guerra mundial, regresó al Hotel Post y en 1920 fundó la llamada Escuela de Esquí Mundial, un centro de enseñanza semi-independiente donde ya en 1924 había patentado su método de enseñanza. Hannes fue quien ayudó en gran medida a desarrollar aquella entonces nueva disciplina del esquí alpino con películas de repercusión mundial que ayudaron enormemente a popularizar el esquí. También en 1931 compublicó un libro de esquí. Schneider fue un adelantado a su tiempo ya que mientras todavía en otros lugares enseñaban la técnica telemark, ella lo hacía con el moderno viraje stem-cristiano, precursor del viraje paralelo. Schneider es conocido como el primer profesor de esquí en propagar su técnica a nivel mundial, en gran medida gracias a sus primeros viajes al norte de Europa, que marcaron el inicio de la reputación de San Anton por ser la cuna del esquí moderno. Pero uno de los pasos más importantes en su carrera fue su viaje a Japón en 1930. Allí divulgó con conferencias y seminarios y consiguió introducir su técnica del Albert, contribuyendo así a la función principal de San Anton en la historia, desarrollando, unificando y extendiendo los deportes de invierno. Schneider pronto adquirió una reputación en todo el mundo. Sin embargo, los nazis la encarcelaron en 1938 por hablar en repetidas ocasiones contra su régimen públicamente y por apoyar a sus amigos judíos. Gracias a la presión internacional, fue liberado poco después y casi de inmediato. En 1939 emigró a los Estados Unidos con su familia, donde estableció una escuela de esquí en New Hampshire. Allí aún permanece como uno de los impulsores del desarrollo de Mount Cranmore, una estación de esquí inspirada en gran parte gracias a sus ideas. Y por donde también consiguió introducir su técnica en los Estados Unidos. Por todo ello, en esta estación existe otro museo dedicado en parte a su memoria, el New England Skid Museum. Schneider recibió ya de por vida en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y visitó Austria solo en contadas ocasiones. Falleció en 1955 con 65 años y convertido ya en un gran mito del esquí. ¡Gracias!